¿Qué es el suelo? ¿Qué es el suelo? ¿Qué es el suelo? ¿Qué es el suelo? Entonces, va a cambiar, como decíamos al principio, el suelo si es considerado como un detalle básico y el suelo si es considerado como un contenido, como una pauta de contenido. Entonces, obviamente cabe aquí diferenciar cuándo aplicamos un concepto y cuándo aplicaríamos el otro. El suelo como detalle básico, es decir, encuadrado dentro de una de las pautas formales, es esperable cuando se dibuja el test del árbol y cuando se dibuja la persona bajo la lluvia. Y en otro aspecto, según la consigna con la que se trabaje, en el test de la familia kinética. Porque ahí se está mencionando acciones y las acciones obviamente se dan en un contexto. Ahora, por ejemplo, muchas veces lo vemos en el test de la casa. La casa es un objeto que tiene su base y su piso propio, por lo tanto, agregar el piso es un agregado extra. Entonces, en los otros test, donde no sean los que hemos mencionado, cuando aparece el piso debe ser considerado como un elemento de preocupación. Es decir, insertar el piso en un dibujo es como preocuparse por algún aspecto de la realidad que obviamente justamente a través de las asociaciones y la entrevista después podremos determinar. Esto también es importante mencionar que hay muchos estilos de piso y que cada forma de piso nos va a hablar de cómo se siente la persona respecto anímicamente y cognitivamente respecto a su realidad actual. Así tenemos suelos rectos, suelos ondulados, suelos descendentes, suelos ascendentes. Hay innumerables cantidades de suelos que, bueno, nuestros alumnos lo habrán estudiado o lo estudiarán cuando ocurren la materia test del árbol. En el material de hoy vamos a trabajar un estilo de suelo que es interesante y no es tan frecuente, que es el suelo seriado. El suelo seriado es más frecuente en niños y adolescentes tempranos. ¿Cómo era el suelo seriado clásico? Eran líneas rectas, horizontales. En vez de hacer una sola línea recta y horizontal, se hacen interrupciones, pero no es que el trazo esté desconectado, sino directamente que se hacen trazos aislados. Y se hacen así en varias capas, es decir, que tenemos tres renglones, por si uno quiere decir, y a veces llega desde la base del dibujo hasta la base de la hoja. Estos suelos seriados frecuentes en niños se asocian a componentes impulsivos. Uno podría decir, dado que el suelo se aplica al concepto, al criterio de realidad, al sentimiento de realidad y cómo la persona se está posicionando, como que se posiciona con comportamientos ambivalentes. Es decir, el suelo seriado habla que hay por momentos actividad, por momentos aislamiento, que es donde está el blanco entre rayita y rayita, y por momentos de vuelta a la acción impulsiva. En el suelo que compartimos hoy, se trata de un suelo seriado, pero es medio atípico, realmente no es muy frecuente, que es el suelo seriado curvo. El suelo seriado curvo, lo que nos va a diferenciar, es que no habría tanta hostilidad, o no habría tanto un componente impulsivo en cuanto a hostilidad hacia el ambiente, como sería el suelo seriado recto. Pero lo que sí habla es de que hay muchas interferencias emocionales en la vida de relación. Pensemos que es como que serían innumerables cantidades de suelo. Bien, una de las características, si ustedes observan el dibujo, es que este suelo seriado tiene formas convexas o en arco. Los arcos siempre nos hablan de un control o un bloqueo de lo que son las emociones. Por lo tanto, implicaría también esta disociación que siente la persona respecto a su realidad actual. Estamos trabajando en este protocolo con la técnica de los tres árboles. Vale la pena destacar que la persona también lo ha hecho en el resto de la batería. Por lo tanto, es un elemento de recurrencia. Y esto nos está hablando de un sentimiento actual respecto a su realidad. Siempre hay que integrar, nunca interpretamos signos aislados, sino que siempre tenemos que integrar con otros signos. En este caso, por ejemplo, lo que tenemos es árboles con una base demasiado ancha y abiertos por arriba. Esto nos habla de masoquismo. Bueno, en el material podrán ampliar el resto, digamos, de las elaboraciones que hemos hecho.